Hola chicos de Moda en la Ciudad, estamos con Marco Oliva, uno de los diseñadores invitados a Unimoda 2014. Acabamos de ver tu colección Marco, vimos que tenías un concepto muy padre de boxeadores, como chicos golpeados, sangrándonos, sangrando. Hablanos un poco de ese concepto que incluiste en tu colección. Bueno, yo quise abordar el camino comercial que yo sigo, yo me dedico a la ropa deportiva de combate, MMA y ropa deportiva en general para dama y caballero. Entonces quise llevar ese concepto en la colección, en lo principal, digamos que lo más agresivo al inicio y la tranquilidad al final, como es como en las personas. Como mi tema se llama en la colección Los Siniestros del Ser, eso es lo que quise abordar. Llevar peleadores de MMA, el opening que quisiera algo relacionado a lo que es el camino comercial y también la música, todo quise integrar al mismo tiempo. Bueno Marco, yo quisiera preguntarte sobre los estampados, ¿qué técnicas utilizaste? Bueno, todo lo que ven en la colección, todo es estampado, yo lo hice, es un estampado digital, es sublimado digital, pero también lleva, yo hago cosas a mano y ya después las paso en la computadora y empiezo a trabajar sobre ellas. Me gusta trabajar mucho con collage, el tema va saliendo realmente, yo escojo, por ejemplo, en este caso, que mi marca se llama Chivalva, me inspiré de parte de mi inspiración, es las cinco casas de Chivalva. Por ejemplo, este traje, está inspirado en una de ellas, que es la Casa de los Cuchillos y de los Vientos. Entonces yo quiero estar mezclando constantemente lo que es la cultura mexicana, por eso el nombre. Bueno, ya por último, tú eras estudiante de la Autónoma y ahorita como egresado, cuéntanos, ¿cómo te ha ido, cómo están las oportunidades, el apoyo de la misma Autónoma? Bueno, sí, yo fui, ya soy egresado de la Autónoma y la verdad el camino como diseñador independiente es difícil porque realmente oportunidades te las tienes que generar tú. Tienes que participar en concursos, tienes que buscar tu nicho de mercado, buscar caminos comerciales para tú poder subsistir y poder hacer lo que tú quieres de diseño. En este caso, lo que a mí me gusta hacer el camino comercial es la ropa deportiva, pero también tengo, digamos, propuestas para hacer una asociación civil con deshilado. Lo que es el trabajo de deshilado artesanal me gusta mucho y sobre todo llevarlo a cabo en caballero, o sea, me hace como una de las cosas que más me ha gustado. Y sobre todo, el camino de diseñador es complicado, pero yo creo que con que confíen en sí mismos puedes llegar más lejos. Que pierden el miedo al fracaso, fracasen, fracasen, fracasen y vuelven a levantar. Solamente fracasando se aprende, como ven. Pues muchas gracias y mucha suerte Marco. Seguimos en Unimodo 2014 el día 2. ¡Gracias! ¡Gracias!